Se preparan en 3, 2, 1, vamos, empezar rápido, especias, especias, comino, muy bien, pimienta, muy bien, comino, orégano, muy bien, así un bolido, muy bien, orégano, orégano, ya dijo, aquí, 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 picante, muy bien, púrfuma, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, aquí, vamos a, ya dijo, Laurel, segura tú, bien, cimentón dulce, muy bien, quengibre, ¡Laurel! ¡Laurel! ¡Ya dijo! ¡Mamá! ¡Ey! ¡Chica guapísima! ¡Mira todo! ¿Por qué Piscuita te va a esperar? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo que no? Ciego seguro. Algún saludito que quiera mandar en mi corazón. Acá. Acá. A mi papá, a mis hermanos y a mis niños. Su amiga amenazada para que ganes. Sí, si llega. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora vamos a mano chicas. Hay que salir de distancia. ¿Qué pasó? Sí, cuando juguemos todos vamos a mandar saludos. Oigo, Carlito. O sea, esto puede decir que tiene que adivinar a las chicas. Atención. Piensen rápido, chicas. Aquí se define en dos, tres, dos, uno. Artículos de oficina Polígrafo Mesa, escritorio Bien Bien Dale ¿Quién cosa hay en la oficina? No Bien Computadoras Bien Quema las papas Quema las papas Ese, ese 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 Borrador Borrador, ahí en la oficina ¿Qué es? Leorato Muy bien Amiga Oscar podía decir ¿También las cosas en la oficina? Ay Dios mío Ay Dios mío Ahora gane también en la oficina Ahora gane Qué pena mi corazón Bueno, algún saludo que quiero matar A mis niños ¿A tus niños? Sí Me toque a ellos Me toque a ellos Amiga, sos la ganadora Que conste que no se le dices Que no se le dices No, después no piensen más Que no se le trajo torta Por Dios Mi corazón quería mandar un saludo a Mediquite Sí, a la persona que me apoyó y me dijo que venga hoy a mi amiga su Cristosa Y a todo el país que me trae bien Tengo muchos Ahí está Señores ¿Te conocen como Pafa? ¿Cómo te conocen? Pafa Pafa Así que encontramos en las redes Pafa Hoy seguro que ranking ustedes Explota, campeona, reele Pafa Esto es por la torta porque llegó arriba de la torta Sí Le dan Por favor, le dan Un segundito Mi amiga Valentina quiere que baile conmigo bachata Ahí está Ay juez Dice eso a mí Es mi estilista ¿Quién tiene que bailar bachata contigo? Oscar o Carlitos 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 Mira que es Es mi estilista Ahí está Me retiro, ¿eh? Yo acabo de ir Señor Me llena en prima Olvidate ¡Cala, Estón! ¡Cala, Estón! ¡Vamos! ¡Ay, papá! ¡Ay, juez! Por favor Por favor ¡Por favor! ¡Qué torta! ¡Qué torta! ¡Qué torta! ¡Ay, febrad! ¡Olvídate! ¡Viva Dios mío! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Puede que se pare que a ti! ¡Muy bien! ¡Puede que se pare que a ti! Gracias, gracias por venir. Gracias. Valentina, después te esperamos a vos. Vení que? Nos vemos, amiga.